vamos a instalar para mí ya ve si nos deja vale le damos a español si queréis y en un momento se va a instalar todo venga no va a tardar mucho porque un programa que no es muy pesado y ahora vamos a hacer mientras instala una fotilla vamos a copiar unas cuantas fotillas en una carpeta y a veces lo restaura de verdad lo recuperan aquí en de vale tengo unas cuantas fotos foto ya está instalado ejecutar y vamos a coger dos o tres fotos y vamos a hacer una carpeta con esa foto ok a ver por ejemplo estas cuatro fotos y vamos a vamos a vamos a vamos a estas dos fotos las vamos a copiar y vamos a poner una carpeta que se llame nueva carpeta fotos un momento, un momento está abierto Recuba, atrás voy a llamarle vamos fotos borradas, vale vamos a pegar le vamos a cambiar nombre foto borrada 1 ya está le vamos a poner foto borrada 2 vale y la vamos a borrar, la vamos a borrar definitivamente, vale eliminar sí y vamos a vaciar la copelera y tú dices, ya está en borra la foto ya no se puede desborrar lo que había ahí claro, claro asistente, pues vamos a hacerlo con el asistente al cliente siguiente y si no quiero que me salga o no me sale pero vamos a hacer con el asistente vale no me ha cambiado perfecto no me ha cambiado ok bueno siguiente vamos a a recuperar las imágenes vamos a recuperar todos los archivos para recubar crea una carpeta en el disco duro copia varias imágenes en ella bórrala más tarde y vacía la papelera de reciclaje vale y sería abre recuba aquí vamos a recuperar solo las imágenes haz clic en imagen luego haz clic en siguiente vale bueno seguimos siguiente vamos a poner en una posición específica y vamos a elegir que es donde ya la copia vale haz clic en siguiente que la hemos borrado del disco duro por eso lo hemos seleccionado en en una posición específica haz clic en siguiente le damos siguiente y ahora espera no voy a hacer un escenario profundo vale voy a intentar hacer un escenario profundo inicia inicia ¿qué creí? ¿qué creí? ¿qué creí? recuba analiza el disco por archivo borrado o para buscar y ajá y aquí los archivos borrados márcalo márcalo roll y soul ll 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 Z ll selecciona para ponerlo y aquí no acepta voy a poner por ejemplo el escritorio vale y ya está por nada ya hemos venido a recuperar ok